Este barco que tengo a mis espaldas es uno de los cuatro que mandó la República Dominicana a la ciudad haitiana de Yacmel. Era la primera ayuda que recibían a una semana del terremoto. Hola, no vamos a dedicar ni un segundo a buscar calificativos que definan la catástrofe de Haití, así que vamos a ir al grano. Joaquín Alcalde, gerente de la ONG, ¿qué va a hacer Cibes Mundi allí? Bueno Roberto, desde el primer momento que fuimos conscientes de la magnitud de la catástrofe, el miércoles día 13 por la mañana, activamos todos nuestros medios materiales y humanos y bueno, pues lo que hicimos fue primeramente enviar una persona de Cibes Mundi a la zona, en este caso es un socio local de Cibes Mundi en República Dominicana, Beneco Enesia, para que nos dieran los primeros datos de la magnitud de la catástrofe. Asimismo, lo primero que se hizo fue buscar la forma de poder ser lo más eficiente y lo más eficaz posible y en ese sentido lo que hicimos fue paralizar los dos proyectos que teníamos en marcha, que son dos proyectos de prevención y tratamiento de SIDA, para reorientar esa ayuda hacia las acciones de mayor emergencia y sobre todo a la reconstrucción, que es donde Cibes Mundi puede actuar y puede, gracias al conocimiento que tenemos del país, donde más eficaces y más eficientes podemos ser. Hay que decir que hemos tenido todas las facilidades por parte de nuestro financiador, que es la Agencia Española de Cooperación, que desde el primer momento nos ha aceptado sin ningún problema la reformulación de estos proyectos y lo que hemos venido haciendo en estos días es tratar de recopilar la mayor información posible sobre la zona para ya a partir de esta semana empezar a identificar daños y ver por dónde vamos a intervenir que no va a ser de otra forma que dentro del ámbito de nuestros proyectos. Lo que queremos es identificar todos los daños materiales y humanos que ha habido dentro de los proyectos que nosotros estamos desarrollando en las dos zonas, tanto en Yacmel como en Mirabelé, y una vez que tengamos esa información priorizarla y empezar a trabajar. Como recordaréis, Cibes Mundi trabajaba entre ciudades, Mirabelé, Cayos de Yacmel, y Yacmel. Algunos datos, por ejemplo, en Yacmel han sido afectadas por el terremoto unas 11.000 personas de una población que apenas llega a los 40.000. Están viviendo en la calle y siete puntos de reunión en la propia ciudad. Se calcula que el 60% de los edificios han podido ser afectados por el seísmo. La carretera de acceso a la población está cortada. En estas condiciones, Joaquín, la logística tiene que ser algo realmente complicado, ¿no? Sí, efectivamente, la logística está siendo muy complicada. Como dato, para las personas que están viendo este vídeo, piensen que hasta una semana después de producirse el terremoto no han podido llegar las fuerzas de seguridad y de ayuda humanitaria a la zona de Yacmel. Como bien decías tú antes, la carretera está cortada a 100 kilómetros del pueblo de Yacmel y está siendo muy, muy, muy difícil llegar hasta esta zona. Para salvar estos problemas de logística y para tener una visión sistemática y seria de cuáles son los daños que nos pueda servir para continuar nuestro trabajo, en estos días están dos compañeros nuestros, dos personas especializadas en terremotos, que, bueno, van a, como te digo, van a valorar, junto con las autoridades locales, las contrapartes locales, nuestros socios locales, los beneficiarios, van a hacer una valoración y van a ver, en primer lugar, cómo vamos a reinvertir esos 100.000 euros que nos quedaban de los dos proyectos que estamos ejecutando con financiación de la Agencia Española de Cooperación y, además, qué otras acciones son de urgencia, pues para llamar a las puertas de nuestros financiadores habituales, como son la Junta de Castilla y León, otras agencias en España, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Joaquín. Seguiremos informando sobre la catástrofe. Nos vemos.